México tuvo un amargo debut en la Copa Oro 2021 al no poder pasar del empate 0 a 0 ante Trinidad y Tobago y sufrir la baja del Cháquilo Sano. El partido arrancó con dominio total de México, a los 10 minutos Rogelio Funes Mori tuvo la primera con remate de cabeza que el arquero rival rechazó. Las malas noticias llegaron al 14 con una terrible lesión de Cháquilo Sano que tuvo que dejar la cancha, eso golpeó al tricolor que seguía dominando pero sin tanta claridad, al 43 Funes Mori sacó disparo que estuvo cerca, pero al descanso se mantenía el 0 a 0. Para el segundo tiempo México seguía dominando, al 53 Orbelín Pineda estuvo cerca de concluir una gran jugada, al 76 Funes Mori sacó remate que Phillips salvó, en la recta final el tricolor se fue con todo, pero el gol del triunfo no llegó. Así, México y Trinidad y Tobago sumaron su primer punto en esta Copa Oro y en la jornada 2, el miércoles, el tricolor se medirá a Guatemala.